Esto es Los Manriques. Sin censura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Manrique sin censura, donde podemos decir lo que queramos y nadie nos va a juzgar. Palitroche. Palitroche, no, no digas eso. Pero obviamente, a esto los sponsors no les importa. Oye, carnalito, hoy vamos a platicar acerca de cosas de cine, pero de, digamos que viejo, hace unos 25 años. 20 años, sí, 20, 25 años antes de que hubieran esos complejos cinematográficos. Que de muchas salas. ¿Sabes qué chingado significa? Ah, o sea, vuelan. Complejos cinematográficos. No, es que antes había muchas, había dos salas nomás. Sí, a lo mucho era, ya te acuerdas. Y muy grandes. Por decir un nombre, no. Gemelos Tech Plaza 1 y 2. Se chingó. Se chingó. Y eran salas de cine muy grandes, donde cabía más gente. Ahora las hicieron más reducidas, pero son más. ¿Sabes por qué? Eran teatros. Antes eran teatros y también ahí mismo era el cine. Y pues eran las butacas así muy cómodas, muy amplias. Y la fuente de sodas. La fuente. La dulcería. La dulcería. Ándale. La dulcería. Que lo más que te vendían eran tu refresco y palomitas. Sí. Eso antes. Ahorita ya. Ahorita ya te... Lo siento, tú ordenlas, güey. Sí. Fíjate, a mí me tocó todavía algunos cines que estaban en el centro. Ya de los últimos, porque pues, digo, no, tampoco estoy tan viejo, pero que eran teatros, como dice Moroco. Y estaban así unos pinches jeroglíficos. Ahí en un teatro así con dragones chinos. Ándale. Y en la marquesina ahí ponían la función. Había marquesina. Había marquesina. Todavía me tocó esos en aquel entonces. Pero, desgraciadamente, pues bueno, empezara la modernización de los cines. En ese entonces, lo que salvaba esos cines era o la cine permanencia voluntaria que no había en otros cines. Sí. Esa es lo que apenas iba a comparar. Lo que había antes. Primero, para saber qué funciones había en el cine, qué película ver, a qué horas y en cuáles cines, era comprar el periódico. Comprar el periódico. No había internet. Comprar el periódico y venía la cartelera cinematográfica. Y ahí venían, oye, pues los estrenos y luego ya venía abajo en cines, tal, 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 tal. Y ya los otros años. Y las películas de Hollywood estaban en grande. Ya te ibas a la segunda página. Los chiquitos eran las porkies. Y los veías así, tal chiqui, veías así que se le veía una chichilla. Estuve diciendo, ah, Mad Max 2. Sí. Ah, Mad Max 2 con el Mel Gibson. Sí. Y ahí estabas, ¿no? Y luego de repente venía, todas las mujeres son cine cometa. Sí. Decía, Penetrator. Y el Chaplin y todos esos cines de herangues. Oye, eran cines chidos, pero se fueron desactualizando y se hicieron porno. Se hicieron porno. Yo me imagino que en cada ciudad hubo un cine de esos. Esa es una. Llegabas, comprabas en la taquilla. Porque no era de que, ah, pues es que voy a ir a, este, lo voy a pedir por teléfono, lo voy a comprar, este, voy a meterme en la aplicación. No, antes era de llegar, hacer la fila y comprar el boleto y entrar a esa misma función. Claro. Era la cine permanencia. Te voy a contar, a mí por mi casa, cuando yo vivía por esos lados, había uno, ¿te acuerdas de aquellos supermercados que se llamaban Astra? Astra, ¿cómo no? Y eran el cine ese mentado, el Astra, y llegabas y me acuerdo siempre, me acuerdo mucho de la marquesina, siempre decía Robocop 1 y Chucky 3, así llegabas a ir a verla y llegabas y a mí me da risa porque eran las eternos hot dogs que nunca salían. Ah, sí, se estaban como en su típica rueda de la fortuna. Y llegabas, oye, Hugo y Pablo, todavía no salen hasta el medio tiempo. No, digo, hasta el, hasta el, ¿cómo se llama? Ay, güey, se me olvidó, tiene un intermedio. El intermedio, que salía un comercial que salían puros dulces, el intermedio ya llegó con mostachín y pombachín. Sí, pero pasen a la dulcería por su hot dog, sus palomitas y su refresco. Y su refresco. Y luego llegabas y era, este, y sus golosinas. Y sus golosinas, y sus golosinas, vamos, es una pasada. Oye, si te iba bien, había hot dogs. Sí. Pero normalmente era de que palomitas con la salsa bien aguada, este, refresco de maquinitas, que era más espuma que la chingada. Y, este, si querías dulce, siempre nada más había un dulce toblerone, un chocolate. Sí, en todas las triangulares. Sí. Toblerone y se chingó. Pero especifica, aquel entonces, no como el cine de ahorita, eran las palomitas, ahí me tocó, que era, ahí ya tienes máquinas atrás. No, antes era como un cristal gigante, un cuadro de cristal. Y ahí estaba todo, ¿sabías? Se veía abajo dos cucarachos que estaban así, a mero abajo, donde no limpiaban todas las palomitas desde abajo. O sea, decía, eh, güey, ya no le eches más palomitas más, acabatela desde abajo. No, llegó, llegaba un momento en que, ¿sabes qué? Hay que quitar el aceite de abajo, hay que hacer una limpieza. Y mandaban llamar a un mecánico los que le hacían el cambio de aceite, todo el pedo y filtra y la chingada. Y todo era en bolsas de papel estraza. Nada de bolsa. Tipo revolución o más o menos, sí. O barzazada. No me acuerdo. Pero en los bolsas. Que le echabas de la salsa y luego de repente, ¡pfff! Sí. El vaso sí era el de Coca-Cola, pues así de las marcas, es así, normal. Ese que tiene como una tipo cera adentro. Sí. Y, este, sí, era de... Siempre es el dispensador. Y, ¿sabes qué? Antes no era de que entrabas y te revisaban qué es lo que traías. Uno llegaba con una red, esa red es para ir por la despensa, esa de plástico y colores, y ahí sacabas tu paquete de pan bombi, mortadela, mortadela, de ajá, de hacías el lonche, todo de acá, un chupazo de mortadela te podía matar. Era como el pez globo, si no lo sabías comer bien, te podía matar. Te podía matar. Y ahí estaba, todos los... Sí, con pastel pimiento, todos los huercos, ¡pásame un lonche, pásame un lonche! Y ya llevabas... En aquel tiempo no había refrescos de dos litros. No. Era estarse llevando las botellas de vidrio. ¡Tien, tien, tien, tien! Estaba, estaba, estaba muy cabrón. Y, ¿sabes qué también? A mí me tocó ver, es que las revolturas de películas estaba de la chingada. Me acuerdo, en los ochentas, yo que estoy más veterano, fuimos a ver al cine, El Dorado es un cine que está por donde vives, compadre. Sí, sí, voy a ir. Este, en Guadalupe, Monterrey. Oye, la película de Mazinger Z, ahí vamos todos los morrillos, y con chingos morrillos, con familias. Y, ¡ay, hijo, va, señora! Y, de repente, si Mazinger Z y Los Incorregibles, dices, bueno, pues, una película de caricaturas de unos güeyes que, pues... No se corrigieron. Oye, pues, nada, que era una película tipo de las, de los nerds y porkies y todas esas acá de adolescentes cachondos, güey. A la fregada. A todos los barcos viendo tetas. Jalándose las tetas. Tetas y pelos, güey. Todos así. Y, luego, ya sigue Mazinger, quería, te quedaba, Brodita, te sacaba las tetas, güey. ¡Sáquate las chichas! ¡Sáquate las chichas! Es que, al Chile, el cine antes era hardcore, ¿no? Porque, digo, ibas al cine, primero te ibas con una chava a las dos de la tarde, te quedabas... Permanencia voluntaria. Dos películas, te aventabas la risa de vacaciones y la de Cocún. Cocún. O de, algo así, de Lismar y Octavón. Octavón y Atlantis, la revancha contra Lismar. Y, luego, además, José José Gavilano Paloma. ¿Sabes qué estábamos de la verga? Y, hay que decirlo, es sin censura. Que, ¿sabes cuál era? Ya es que, Superman, la kriptonita es su... Sí, ese. Bueno, a Octavón y a este... Atlantis. Atlantis. Mientras los manos no los dejaran que se subieran a alguna esquinita para que se aventaran, era... Les ponían una putiza. Porque los vatos... Hazlos para acá, para la playa. No tienen por dónde aventar si los vatos... ¡Chinga! ¿De dónde me lanzan desde las cuerdas? Entonces, porque esos vatos, así era como futeaban a todos. Buscaban una esquina, se subían y... Se aventaban, güey. Es que la verdad es que los iban persiguiendo por la sierra, le chingaban y lo bajaban y... Se acaban las balas. Esos eran los putazos. Empezaban a chingar y lo... ¡Puta madre! Y lo... Mira, casualmente que hay un ring. Casualmente tenemos un ring aquí, güey. Y ahora vamos a amarraban al pinche Octavón y le bajaban una chinga. Y luego cuando ya alguien más se podía zafar y aventarse de la esquina. A mí lo que me da risa era eso. Que siempre se tenían que pelear en lugares. Es que me imagino que estaban grabando y lo... Octavón aquí tirando fotos y le digo, güey, no hay lugares donde me puedo aventar. Y luego como que le decían a los malos, córrense para acá, güey. Córrense para acá. Acá están unas bardas. Y luego ya... Se jalaba la cámara y lo... Ya Octavón, ya podía hacer sus maniobras. Porque si no... Si no, los puteaban, güey. Puteaban a los malos, regresaban. Ahí luego está el malvado, el jefe, güey. ¡Maldita sea! ¿Por qué tuvieron que ir a la sierra de las esquinas? A la sierra de los postes con ligas, con cuerdas que salen de los árboles. Y ahora lo que... Y todo murió bien emocionado, güey. Diablo, ¿dónde está el hada de las esquinas? ¿Dónde está el hada de los rings portátiles? ¿Por qué no está el hada de los rings portátiles de las esquinas? Es que a mí me contaba ese tipo de cine de antes que estaba bien chido. Como el cine más viejo, como el de Batman, del vato que quedó inválido. Ah, no, ese era Superman. No, era Superman, sí. El otro güey. Bueno, el otro vato, que era un cine muy chingón de los sesentas porque eran putazos. Ah, cómo no. Y luego bailaban funky, güey. ¿Qué es el que te llevas mal? Te jodaban, güey. Sí. Le batí twist. Es de que... Se paraban los malos también a bailar. Y se cansaban y los puteaban otra vez. Las de Liz Marco, esas o las de Bronco, también. Se agarraban a putazos y terminaban en un baile de Bronco. Sí, de acuerdo. Y luego, papá, y luego, ganamos. Y luego, él estaba... Libros tontos. Es mi choche. Y luego, ché, choche. ¿Cómo quedará? Y lo hacía tocando. No, y siempre ponían en el cine, cuando veías películas mexicanas de esas de acción, que los malos tenían que estar escuchando rap. Sí, o sea, si no, no eran malos. Y no, no, y más si en medio de la canción era... El chepillidillo. ¿Sabes qué más te mueve la rola y me va a ver buenos putazos cuando traía ese? ¿Sabes qué pillidillo la canción de hip-hop? Sí, que dice así, que está palapa. Y está en una esquina, tiene que estar rayada, tiene que haber un bote de basura con fuego. Sí. Y están los vatos así de... Y lo... Ponte, 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 atento ya. Y le van caminando, cuidado, aquí hay muchos esquineros. Sí. Y los vatos no andaban como ahorita en motos, andaban en patinetas y con chacos. Es que fíjate, eran ninjas. Sí, güey, es que hubo un tiempo en las películas, sobre todo mexicanas, pues ahí van todos al cine a ver, este, como dices tú, hace unos años eran raperos, güey. Pero anteriormente eran, este, punks. Eran punks. Güey, y estaba bien curado ver al mismo cabrón en una película que era un vato norteñote, bigotón, y en la siguiente película era punk. ¿Sí? Sí. Era un señor punk. Oiga, don punk. El vato... Es que no había mucha gente para... Que dice don punk, que si le pidas y no le partas su madre. Era un punk, don punk, don punk. Eran cuatro en la moto. Eran unos ñores punks. Era un agasajo. A mí me tocó ver la de zapatos viejos de esta... Gloria Trevi. Y sabes que había una escena que me emocionaba mucho. Gloria Trevi estaba en un, digamos, ay, güey, por la toma de... Sí, pero no... Oye, Gloria Trevi estaba en una escena donde estaba en un reclusorio tipo... No, no era su vida. Déjale a cosquillas estaba. ¿Eh? Déjame le hago cosquillas. Pero estaban con varias niñas en un, como en un convento. Sí. Que había una señora mala. Oye, total, este... Pero ella era amiga de unos chavos punks que traían una Bigfoot y que eran amigos del maromero. Numero Pais. Ah, ¿cómo no? Entonces, de repente llegan los malos que eran los fresas, todos así con ropa de pantalones amarillos y zapatitos bombachitos así que traen... Los caclacitos así bien brillosos. No, de los que traen así como tiritas, así como los hushpuppies. Ah, sí, sí, como mocacín. De mocacín. Andaba de mocacín con calcetín blanco, güey. Y llegaban, vamos atrapados a las niñas. Y llegaban así al convento y luego... Y competito, güey. Sí, y de repente, Gloria... ¡Que se venga la banda! ¡Que se venga la raza! No van a poder contra nosotros porque somos pura banda, pura raza, güey. Y se mete pura gente, o sea... ¿Puro mugroso? Sí, mugroso. O sea, en la película, güey. En la película. Pura raza como nosotros. O sea, que se mete... Y llega el maromero Pais que en aquel entonces estaba de moda. Y no, era un agasajo porque... ¡Ya, te llevo la chinga! Y lo otro... Se aventaban... O sea, dos, tres, dos, tres... Digo, ahorita le sacan un cuento y ahí se queda. Se le acaba el chiste. Se le acaba el chiste. Pero en ese entonces, el bastón sigue que... El malo con una RQ y se lo... ¿Qué hago ante los molitos del malo Pais? Estaba con una pistola así, apuntándole. Y el puñete dice... ¡Cinga, qué hago! Y se dispara solo, güey. Pero era un agasajo. Y lo... ¡Eh, ganamos! Y tenía que terminar que si ganaron, tenían que estar haciendo una Bigfoot. A la idea que te iba a decir, llegaba la Bigfoot y aplastaba los carros de la monja mala. No, y estaba bien mal porque estaban grabando cerca de una escuela donde había un puesto de tacos y le salió mal la primera escena. Llega la Bigfoot. ¡Gloria, cómo está! ¡Hacelo bien! Pero el señor de los tacos chava está mal. Donde le agarraba medio puesto con la llanta así. Los tacos punk. Los tacos del señor punk. ¿Qué hagas ajo, güey? Hay otra cosa de los... Era la permanencia voluntaria que veías diferentes películas. Que podías tener relaciones sexuales sin tener tanto problema como los de ahorita. Ahorita sí te queda mucho el palo. Antes era... Le decía a tu vieja, vamos a ir al cine. Llévate falda. Ándale. Llévate falda. El techo de esas con camarada. Vamos a ir al cine. Llévate falda. ¡Ve, compadre joven! ¡Eh, pues no te se me viaja conmigo, güey! Tengo que... Acompáñate, me van a dejar todas las verijas. Tengo que deslactosarme de alguna forma, güey. Que ahí empezó la evolución de las mañanas. Lo que pasa es que también antes era el teatro, el cine. Tenían las butacas. Y donde estaba el proyector era como una especie de terracita. Pero todavía abajo de esa terracita había butacas. Y era donde se metía la raza y a fajar. A fajar. Ahí se metían a gasajar. Podías hacer que se quitara el calzoncillo de la huella y ahora le dejabas sus botones. Y ahí empezó el truco del conejo. ¿Cuál es el truco? Que ya empezaban los botes, ya hacías un hoyo. Le ponías el conejo abajo y la chava... Si el vato estaba reatón. Me dijo... Ay, ¿qué es eso? Un termo. Pero sí. Pero sí eres un güey que tenía el pipí chiquillo de que... Agordo. Como que a ver abajo de las palomitas hay un M&M. Ahí le echó un champiñoncillo. Ahí le echó un champiñoncillo de la casita de los pitufos. Pero raza, digo, había raza que sí, la cagaba gacho. Porque pues iba a coger a la matinee de las 7 de la mañana. Sí, digo, estaba Peter Pan. Estaban acá cogiendo y estaba Peter Pan. Mamá, ¿por qué la señora le está chupando el garfio? Mamá, ¿por qué huele a baruchan aquí con limón y sal? Bueno, no existe la... Luego se fue... También los precios eran muy accesibles. Se fueron incrementando. Yo recuerdo, tío, de la cantidad que pagaba en aquel tiempo 10 pesos de antes de la moneda esa hexagonal. ¿Te acuerdas? Y ya después, bueno, pues obviamente 11, 15 y empezó. Cambiaron a los nuevos pesos. Y ahorita, ¿cuánto pagas por ir al cine, comprar una función en los complejos cinematográficos? Yo sé que ahorita, bueno, a mí me ha tocado, creo que el VIP, no de mamón, pero sí. Tengo que decir, me gusta ir al VIP porque está muy relajado. Y como dice Broco, pides desde tu lugar. Pero ya, después de que vas a esos, ya no quieres ir a los normales. Sí, güey, güey. Este, eh... Ya no te pierdes de la película, güey. Que si es el intermedio, ve por las palomitas de porjo. No, no, no. Y luego ya... Ya resaltí hasta los créditos finales, güey. Perdón, pero es que se me salió la... ¿Te acuerdas? Yo me he puesto a pedo en el cine, güey. Una vez aquí empecé con Cristiano y yo ya... Oye, ya cuando... Pero costaba, creo que 150, creo, 150 por chompa, eran 300. Más que te chingues otros 500 de comida. De botana y bebida. Porque normalmente que un cine normal acá es... 80, no. Por ejemplo, acá este... Uno normal 80. Valle Soleado, entre 60 y 80 bolas. Pues ese se da en esa onda. El VIP se anda como de 150. Pero, por ejemplo, yo sí soy bien asqueroso en el cine. Digo, no por qué hacer, pero de qué. Un hot dog, unas palomitas, una coca. ¿Te gusta estar acá? Un ganchito, boneless y hot dog otra vez. Y boneless con caldo de res. Caldo de res. Caldo de res. Chopear el salgancito. Un puchero, una fritada. Fritos, digo, no. Una rincaada mejor. Ay, güey. Pero sí, si te chingas, te puedes chingar como si fueras un restaurante normal. Sí, sí, sí. Y es que es como cuando estás en... Que si tienes en tu casa tu sala de cine, tu preceptorcito, y compras botana y te juntas con los amigos, ¿no? Pues se te cuenta que vas con la familia y quieres ir relajarte, quieres disfrutar. O sea, antes, como te decíamos, ahorita ya tienes la ventaja de que por la aplicación y compras para la función que quieres, el horario, el día, el cine, hasta el asiento lo escoges, güey. Claro. Antes no. No, era como... Antes era de que, oye, la función es a las cuatro, pues tienes que llegar acá a las tres y media, a la fila, comprar los boletos e irte metiendo. Oye, si ya no alcanzaste, espérate, porque eran dos películas. Sí, dos películas. Y era una sola sala de cine. No, pues vamos a... Es que no te digo, empezaron a hacer menos... Sí. ...cines más pequeños, pero eran más... Eran más salas. O sea, que vengan a ver, Cinemame, diez salas de cine. No, y es que los primeros eran dos salas, dos salas de cine. Y luego te acuerdas los multicinemas, que eran tres. Tres. Tres, hasta cuatro, y empezaron los complejos grandes, ¿no? Yo me tocó el Cinemark, no sé si todo exista. Llegó a tener hasta diez salas, doce salas, güey. No, estaba muy cabrón, no, y ahorita como... Siempre la diez y la doce, la diez, once y doce, espantaban. Sí. Sí, que siempre se había quedado encerrado un batillo que fue a recoger las charolas, güey. Ya no pudo salir. Sí, ahí se quedó el vato. O pasaban películas que alguien quería ver. El vato, porque nunca halló la salida, y el vato decía que había una puerta que decía exit, pero no sabía inglés. Sí, ahí se quedó. Ahí me da risa porque siempre, cuando eran muchas salas, había muchas películas. Sí. Y siempre las pedorras estaban hasta el fondo, así de que siempre, que, ¿cuál están allá? Serafín. Sí, Serafín y luego la película Foforito y los perros callejeros, así. O era alguna infantil, pero hecha por mexicanos. Es que son mismos hinchas de que... No, una de Disney. Esta es la de Pepe el Castor, hecha por Dreamcast México. Y la veía así, hasta se pixeleaba. Esta es la del Hijo del Santo, güey. Te acuerdas luego que siempre se ve el morrillo así. Siempre le ponían un güerillo así de pelo, de casco, de cascorro, y de un cielo. Hijo del Santo, lo ves, todo tiernillo ahí, todo pinche vulnerable. Y luego le ponen esta canción, lo vas a hacer mal. Lo vas a hacer mal. Mételo a los putazos, santo. Mételo a los chingazos. Llévatelo a la Sierra de las Esquinas con Octavio en Atlántida. Llévatelo a la Sierra. A que le vuelen. Ahorita. Es que los luchadores de antes así eran, compadre. Ahorita, ni hablas de diputado, güey. No ve con la mafia negra, güey. Aluche, es el de... Es el de alcoholes. Es el de alcoholes. Aluche es el de alcoholes. Y salud. Dicen que está así la barra de los bares y no va a ser una manía. Vengo por la lana de alcoholes. Vengo por la lana de alcoholes. Y no está hablando. Ah, dice que dice, patea esa pelota, tiro gol. Ah, pero no. Es que tiene los narizos porque trae la maña y decirlo. Señores, vamos a ir. Señores, la gente está de este lado. Señores. Y dice que donde se voltean, se le había entrado en la esquina. A todos los funcionarios. Estaba a tinieblas votando, güey. Ah, sí, voto. Ah, cabrón, ¿cómo me llamo? Ah, sí, ya me oye. De repente, donde va saliendo a depositar, de repente. Le sale el lismar, güey. Le sale el lismar o caneca. Pero bueno, señores. Ya vamos. Espero que les guste este de cosas de cine. O ponen el título, me la chuparon en cine. A lo mejor llama más la atención en YouTube. Así. Con una paleta. Vamos, hasta luego. Esto fue Los Manriques. Sin censura.